Bueno, lo que queremos platicar un poquito es qué pasa con, o cuáles han sido los antecedentes de la literatura, ¿no? De los Binizá. Hablamos un tanto de los Binizá más porque digamos que son quienes iniciaron con esta tradición de la literatura escrita. Eso no significa que en nuestros pueblos haya existido desde antes una larga y rita tradición oral. Tanto que pues incluso esta literatura que hacían nuestros pueblos, nuestros ancestros, fíjese que pues incluso en algún momento llegó a inspirar temor hacia los españoles que llegaron, hacia los frailes. Y me permito decir esto porque hay un ejemplo muy concreto de un texto de Fray Francisco de Burgoa, que ahorita se los voy a compartir, de cómo este fraile llega y encuentra a los zapotecas en el Valle de Huayacar. Y lo primero que se asombra de esta gente es el uso del lenguaje, un uso metafórico del lenguaje, ¿no? Y cómo usaban figuras, usaban imágenes para describirse a ellos mismos o para hablar de sus cosas cotidianas, para hablar de sus virtudes, de sus cualidades, de sus defectos. Y entonces, miren, pueden leer este texto que nos comparte desde 1674 el Fray Francisco de Burgoa, ¿no? ¿Cuál es la impresión que él tiene de los zapotecas, de los vinizá? Entonces dice, ¿no? Justo, son tantos los destatinos de sus historias y sus pinturas que el demonio les persuadía que es indecente referirles. Fíjense cómo la palabra de los vinizá se vuelve una palabra que les asusta. Tanto que llegan a decir esto, ¿no? De que eran cosas que los demonios, que el demonio les persuadía. Y luego hace la comparación de los vinizá con los egipcios y los caldeos. Pero justo lo que no entiende Burgoa es este uso metafórico que se hacía, este recurrir a imágenes que hacían nuestros ancestros para hablar de su propio origen y de sus propias cualidades, ¿no? Entonces, cuando querían decir que eran valientes, pues usaban la figura. Él traduce como los vieras, aunque en mi lengua se diría peche. Peche, que sería la palabra para referirse al ocelote, al jaguar, que eran las fieras que estaban en este entonces. Él, por su vínculo con el español, pues dice veche, pues lo traduce a leones, ¿no? Pero más bien se refiere al ocelote y al jaguar. Entonces, bueno, esta figura era usada por los vinizá para hablar de la valentía, para hablar de la fiereza, del valor, de la fuerza, ¿no? Y para hablar del origen, del abolengo, del orgullo un tanto también, pues decían que eran hijos de árboles descollados y sombríos, ¿no? Y también se referían a que eran hijos de las piedras, que los habían parido escollos y peñascos, para decir que pues eran difíciles de vencer, ¿no? Porque tenían la fortaleza de una roca, la fortaleza de las piedras y por lo tanto no podrían ser vencidos fácilmente. Entonces, y lo dice el final Burgoa de este párrafo, ¿no? Dice lo que querían hablar lo hacían con parábolas. Es decir, cómo desde pues tiempos antiguos la palabra fue un elemento importante, pero no la palabra común, ¿no? Sino esta palabra metafórica, esta palabra llena y cargada de imágenes. Entonces, pues vamos viendo cuál es la importancia de la literatura en el contexto indígena, particularmente en este estado, ¿no? En Oaxaca.